Tengo invitados muy especiales por acá en el estudio. Nos visitan desde Radio Sonora. Ellos son locutores que precisamente nos vienen a invitar para escucharlos en radio. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, bien, gracias. Muy bien, gracias. Oye, muy emocionados. Y precisamente de aquí hacia allá está Cindy. Me acompaña también Luisaldo, Emilio y Ángel. Ellos son conductores de Rayos y Centennial. Así es. A ver, platíquenme un poco del nombre, Rayos y Centennial. ¿Qué significa? Lo puso Daniel, pero ya no lo pudimos cambiar, así que, pues, ni modo. Tuvimos que quedar con él. Fueron así y nos dijeron, hagan esto. Así se queda. Ni modo. Ni modo. Y soporte. No, pero ¿por qué le pusieron Rayos y Centennial? Básicamente me dijo Daniel, quiero un programa que se llame Rayos y Centennial y tú lo vas a producir. Y se acabó. Y así empezamos. Entonces, pues, dije, ¿quién me puede ayudar? Y fue como llegó Emilio. Emilio, pues, primero. De la primera generación, ¿no? La primera generación, no. Eso no es K-pop, no. Ah, ah, ah. Ay, empezamos. Es una bonita familia. Bueno, compórtense. Vamos a comportarnos todos. Este, bueno, Emilio llega, iniciamos el 20 de octubre, ya vamos a cumplir un año al aire. Este, este, y después Nicole estuvo también con nosotros, pero después la chica tuvo que irse. Y fue. Nos abandonó. Nos abandonó. Perfecto. Cindy, ¿cómo ha sido para ti también estar en el equipo de Rayos y Centennial? Pues, fue completamente una sorpresa porque, o sea, yo estaba estudiando comunicación. Estoy estudiando comunicación actualmente. Pero, de repente Emilio me menciona, ¿sabes qué? Vamos a hacer casting en Radio Sonora. Ven para que lo hagas. Y, pues, dije, bueno, voy a ir. ¿Qué importa si no quedo? Pues, me quedo con la experiencia, ¿no? Y resulta que quedé y, pues, aquí ando. Oye, ¿los cuatro están estudiando o quién ya terminó? Ah, pues, ni vamos a terminar. Así que no. Vamos a grabar en el 2028 nosotros. Generación 2019, 2026, si quiere. Así que. El propósito, obviamente, es terminar, ¿verdad? Para continuar, obviamente, pues, en esta carrera. Y, obviamente, pues, también dentro de radio. Y, bueno, platícame un poquito acerca del programa. ¿Cómo se llama este proyecto que es Rayos y Centennial? Pero, obviamente, ¿qué conforma este programa de radio? ¿Qué es lo que se aborda? ¿Cuáles son los temas que tocan ustedes? Pues, básicamente, nosotros intentamos destruir la radio. Intentamos tocar temas que antes no se podían tocar o que estaban como en un estigma de tabú. Entonces, nosotros decidimos llegar y romper este tipo de esquemas de radio. Salirnos un poco más y recalcar temas sociales que estén pasando en la actualidad. Cubrimos todo el mes Pride. Y tuvimos, todo junio estuvimos repleto de celebridades de aquí de Hermosillo que se dedican y que son activistas de LGBT. Y hemos tenido un chorro de temas que se pueden considerar como controversiales o polémicos, pero siempre los hemos sacado a flote de una buena forma porque más que nada es para informar, pero divertirnos al mismo tiempo que estamos informando. Y hemos tenido una conexión muy padre con el público. Si bien todo el mundo sabe que el público de radio generalmente son personas adultas, hemos hecho como un puente entre las viejas generaciones y los jóvenes para que entiendan un poquito más y no solamente nos reduzcan a ser una generación de cristal. Y que no lo hacemos con el fin de educar a la sociedad, ni mucho menos simplemente abordar los temas que tenemos que abordar sin ningún tabú. Claro, y es que ahorita lo que mencionabas de las personas o la audiencia o los radioescuchas que se tienen en radio, obviamente mayormente sí son adultos, pero en ese caso es dependiendo del formato. Pero en el formato de ustedes, el programa que ustedes manejan y que básicamente escuchamos en Radio Sonora, están muchísimos jóvenes que están abordando temas de diferente tipo. Aquí estamos viendo parte del programa que ya hicieron con la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, ¿cómo ha sido esta sinergia, esta compaginación entre ustedes? O sea, la unión entre ustedes. Pues, sabemos como que nos caemos bien, nos vemos todos los días. Hace unos momentos estábamos viendo ahí en la pantalla las imágenes de cómo es una de nuestras juntas de producción. La verdad, pues nos llevamos muy bien, ¿no? Digan que sí. Sí, nos queremos mucho, nos encanta estar aquí. Oye, ¿y reciben ustedes invitados constantemente ahí en el programa o regularmente los invitados los buscan o ustedes buscan a los invitados? Nosotros los buscamos, a veces nos llegan. De hecho, tenemos dos secciones en el programa, que una es Culturízate y otra es Sobre la Mesa. Culturízate bien, así en ese lado como artístico, un poco más relajado, artistas musicales, personas, personalidades de internet o famosos, ¿no? Y ya el Sobre la Mesa son temas más serios, personas que se dedican ya sea a la medicina, a la política, activistas y etcétera. Así que tenemos esa dualidad. Nosotros los buscamos normalmente, es, pues, qué pena que diga esto. No, acá, de que no, sí, somos muy famosos, nos buscan la agenda llena. Pero a veces sí se acercan a nosotros para poder darle, por ejemplo, en la sección que decía Culturízate, que los artistas se den esta pauta como musical ante la escena de aquí de Sonora o las personas activistas que se den sus colectivos, como por ejemplo los de la universidad, que se puedan dar también, pues, su visibilidad propia, ¿no? Claro. Cindy, para cerrar, recuérdanos, por favor, el horario y el nombre del programa. Bueno, pueden ustedes escuchar en la 97.4... 94.7. Un error ahí, un error. Pero nos pueden escuchar los martes y los jueves de 6 a 7 de la tarde. Y pues nada. 4.7 de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, Emilio, las redes sociales, por favor, también para que lo sigan y para que sean en contacto directo con ustedes, porque ahí también constantemente se hacen transmisiones en vivo, ¿verdad? Pues, primeramente, Radio Sonora, que ahí es donde los jueves está la transmisión en vivo por Facebook. Y segundo es arroba en Instagram, arroba rayos y centenials, con doble N. ¿Por qué? Porque somos niños, no estudiamos ni trabajamos. De hecho, llegamos aquí porque la Tres Monteverde nos dejó más cerca. Nos equivocamos. Y pedimos el baño y dijeron, ¿por qué vienen de excursión? Y nos prestan el baño, no, pásenle si quieren. Y nosotros, ah, ok, todo bien. Culturízate. Radio Sonora, recuperando nuestra radio. Ellos son rayos y centenials. Gracias, Ángel. Gracias, Emilio. Gracias, Luis Aldo. Y también gracias a ti, Cindy, por estar por acá presentes. Y a ustedes, por supuesto, que los escuchan en Radio Sonora 94.7. Gracias. Gracias. Gracias.